Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mi Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante para mi Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Por donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí Oh no Tú te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no Porque estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Nena Oh no Me rehúso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no No ves como te sigo Como un niño Buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso Eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh no Inténtalo